a bernardo aquí va el cicatrizado si macho tiene eso ahí del cuello desde que llegó y ahí no le sale pluma yo no sé qué le habrá pasado a este pichón o algo pero ahí no le sale pluma no lo he visto tampoco rascándose ahí ni nada que se la arranque vamos para allá con la reja dale la planilla y ponle uno vamos para allá vamos para allá con la reja con la reja señores ya están viendo que la cpc no es nada del otro mundo eso es darle un palomo solo y grabarle una hora hacerle un resumen de lo que hace y ya está mucha gente se cree que esto es muy difícil o lo que sea pero vamos a ver lo que es, no es nada del otro mundo hay palomos que posan, hay que no posan, hay que traen palomas, hay que no traen pues nada, eso es lo que hay, donde va, donde va pichón lo que hay es esto caballero, para que vean que una cpc no es nada del otro mundo mucha gente tiene como que miedo, no es nada, es mandar por lo mejor que tengas en tu palomar yo no sé a donde ese palomo está abriendo ala y abajo, yo no sé que está haciendo él mira un día huela alto, otro día huela bajito, mira, mira por donde va, por arriba la cerca aquella tráeme el mallazo para hacer unos cajones este palomo es así, un día huela alto y otro muy bajito, no sé, pero bueno será así ya en eso yo no me meto, ya cada cual sabe lo que cría y lo que tiene yo en juicio palomo y lo veo está encarnado ahí en el patio de esa hora pequeñito, chiquitito ahí mira en el patio, tengo un lapicero ahí que anota cantidad de cosas estaba mirando ahí abajo, tío mira, en su vida se ha posado ahí para que vean, en la competencia los palomos cambian ese paloma en su vida se ha posado ni ahí ya se ve desde que lo solté está encarnado un patio por allá atrás no sé que irá a robar ciruelas, mango, no sé que es lo que quiere él ahí ahí salió otra vez de cabeza por los patios que le pasa a este que son palomos que a lo mejor vuelan en un patio o lo que sea y lo intentan buscar claro se creen que su patio pero otros días bien que salen a volar y dan cajón aquí todo por eso te digo no lo sé nada que se vuelven descarados no es otra cosa pero si lo hace diez días bien y uno mal no le voy a echar la culpa al día que lo hagan mal yo voy a decir lo que hace bien y nunca lo hace coges una planilla en la mano y el palomo cambia por completo no sé por qué pero siempre pasa y no lo digo yo ha dicho tal que hace una cpc en su casa que se da cuenta no yo no me lo invento no me lo acabo de soltar sí segundo saque está fresco hay que verlo a partir de 15 saques por ahí vamos a ver qué hay un palomo que metió pero 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 que mucho saque y con un aire inmenso ahora no ahora no hace aire chico ahora es un descaro por allá por arriba los techos que por ahí va a salir por atrás míralo ahí viene aquí eso se lo dedico a los criticones de internet que cojan una azulita arisca esta silvestre con una sierra y dando martillo y una puerta en su casa sí porque es aquí enfrente miren es aquí no está lejos ni nada la carpintería eso es para los criticones que hablan mucho que mientras más critican menos tienen eso yo me he dado cuenta la gente puede opinar y darle un consejo pero una crítica y burlando y faltando el respeto no mi hijo ahora sin nada la madre apuntale pedro si ponle el otro si ponle el otro baja tu un poco baja tu un poco tiro que osito mucho hay mucho venga Bernardo venga Bernardo vino que te lo dio que te cogió eh 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 atentado aquí hace mucho aire macho hace mucho aire hace mucho aire se asoró mira como suena esto se mueve esta agua en la puta ahí viene ya Gracias.